¡Suscríbete al canal! Porque yo sé que algunas vienen con muchos dolores por algunos familiares. Y yo también tengo familiares, no en mi familia biológica, pero en las familias de las esposas, de las nueras mías, existe también este problema. Pero más que nada quisiera darles, avisarles de que hay recursos y yo recomiendo muchísimo, está también en la última hoja, Harvest USA. Lamentablemente no tienen nada en español, pero están dispuestos a venir desde Filadelfia a dar seminarios completos sobre cómo tratar este tema en las familias. Y también tienen un montón de material, un montón de seminarios, porque existen para dirigirse a este problema. Y casi todos los consejeros y pastores son personas que han salido de este medio ambiente. Eran homosexuales que practicaban ese pecado, pero ya son gente arrepentida y están sirviendo al Señor y están ayudándole a mucha gente. Y la información está ahí, pueden ir al website, y están dispuestos a, en este momento no tienen presentadores en español, pero están dispuestos a que Jaime vaya para traducir. Y yo sé que algunos, bueno, también hay respuesta política, y no vengo con nombres, he estado buscando nombres en todos los lados. Pero también he escrito un email al grupo que se llama National Association de Evangelicos, Asociación Nacional de Evangelicos. Y ellos también tienen conexiones de grupos evangélicos que también están dialogando con los políticos. Y les menciono eso porque estamos recibiendo material, pero también si quieren contactarles directamente, también ese recurso está en la última página de sus guías. Pero lo más importante para mí como pastor, el asunto pastoralmente, y bueno, Pedro, ¿quieres orar? Porque son varios que aún durante el break, el descanso, están, tienen mucho dolor por lo que están enfrentando en sus propias familias con respecto a estos temas. ¿Quisieras dirigirnos, por favor, en oración? Oración. Padre, te amo, gracias. Gracias porque tú eres la solución de nuestras vidas, tú eres el Señor que nos dirige, que nos guarda. Te pedimos, Señor, por las familias y personas que tienen este problema. Te pedimos, Padre, que nosotros, tu iglesia, podamos ayudar a este caso. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y hable a los corazones, cambiándonos, transformándonos a la imagen de tu Hijo, Padre. Conforta a las personas que tienen este problema y ayúdalos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Pedro. También, Pedro, quisiera darle a la señora que acaba de entrar en una carpeta de notas. La guía, ahí está. Y bienvenida. Muy bien. Entonces, ahora vamos a leer la Biblia. Interesante, ¿no? Y yo tengo que confesarles que yo aprendí muchísimo al hacer este estudio. Lo que hice, yo busqué casi, si no todos los textos bíblicos que tratan este asunto. No todos los textos bíblicos que tratan este asunto del tema del sexo, porque, bueno, lees toda la Biblia. Pero los textos que establecen el diseño y los textos que hablan en contra de cualquier otro diseño. Aquí tengo, yo creo que estoy presentando exégesis, interpretaciones de todos estos textos. Y después, después de poner esa base, después de que nosotros entendamos con claridad lo que es el diseño, vamos a tocar, quizás después del almuerzo, el porqué del diseño. O el propósito del diseño. En otras palabras, el propósito de los dos géneros. Y hay, como ya dije, hay tres analogías bastante formidables, excedentes, que me animan mucho, que despiertan en mí un deseo de conocer mejor a mi Señor Jesucristo. Y es la idea que Dios ha presentado en la Biblia con estas analogías para que nosotros busquemos el cumplimiento de nuestros deseos, lo que sea, para que sean gente significativa, para que tengamos buena reputación, para que, para que seamos ricos, bien educados, para que la gente nos conloca, o tengamos buena reputación. Cualquier deseo para comida, para sexo, para amistades, para lo que sea, todo se cumple ¿dónde? En Dios, y si entendemos que lo demás son señales, o postes, o son guías para ayudarme a ir a donde esos deseos se cumplen, yo voy a experimentar más satisfacción en esas áreas. Perdón, me puedo hablar tan francamente, pero tenemos que hablar así en las iglesias. Tenemos deseo para la comida, pero obviamente a algunos nunca se satisfacen, ¿verdad? Obviamente, comemos y seguimos comiendo, y no hay fin, porque ese deseo no se cumple aquí. El sexo, tenemos varias desviaciones del uso sano del sexo, porque también ese deseo no se cumple ni en el sexo. Dios se cumple en otro romance. Otro romance. Y si tú crees que tú eres más apasionado que Dios mismo, ¡puf! ¡Qué cosa! Nadie es más apasionado que nuestro Dios. Muy bien, entonces, bíblicamente hablando, vamos a buscar Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 18. Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Cada frase llena de significado. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, Dios, el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla. Eso no es mito, hermanos. Esta es teología. Sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre. Dios, el Señor, hizo una mujer. Y por eso Pablo dice en Nuevo Testamento, ¿de dónde vino la mujer? Del hombre. Y ahora el hombre, ¿de dónde viene? De la mujer. Entonces, existe una dependencia mutua. Bíblicamente, teológicamente. Y esto también es una analogía de la eternidad misma. Y no es lo que David Morán dice. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a ir allá. Al ratito. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Me imagino que el hombre quedó satisfecho. Bastante alegre. Se llamará mujer porque del hombre fue sacado. Entonces, en mi niñez presentaban esta idea como una historia para niños. Y también he escuchado sermones en las conferencias para los matrimonios donde ponen muchos chistes en este texto. Este texto no es chiste. Este texto es teología profunda. Este texto define a quién. A Dios mismo. Porque somos hechos a la semejanza, a la imagen de Dios mismo. Varón y hembra. Representando relación de intimidad entre padre e hijo. Pablo enseña esto en 1 Corintios, capítulo 11. Eso es, teología profunda. Estamos hablando de diseño. Estamos hablando de propósito de los géneros. Revelar a Dios mismo ese propósito de los géneros. Los cristianos tenemos que entender esto. En otra sección, consideramos cómo los géneros reflejan algo acerca de la esencia de la eternidad. Y de las relaciones dentro de la eternidad. Pero aquí vemos que el diseño de Dios para las relaciones sexuales consiste de un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Y en ningún otro texto. Y en ninguna otra relación. Y ahora examinamos la manera, el orden y el propósito. Y vamos a examinar la idea de que el matrimonio no solo es una unión, es una reunión. Ajá. Y también vamos a ver la necesidad de entender que uno de los propósitos es la procreación. Porque Dios también es muy frutífero. ¿Ok? Muy bien. La manera en que la mujer, la A, fue creada indica que ella es complemento, complemento diseñado por Dios para el hombre. Y eso tampoco es algo para menoparciar. Vamos a ver. Lo que hace la mujer particular o única es que ella es como el hombre o parecida al hombre y a la vez distinta. Entonces, aquí vemos el concepto de complementariedad. Yo confieso que estaba poniendo por un lado ese concepto. Estaba también siendo influenciado por el mundo en cuanto a ese concepto. Oh, no hay tanta diferencia. No hay, no sé, ordenar a las mujeres como pastor. No hay problema. Entonces, David Morán estaba yendo a ese rumbo de no aceptar este concepto de la complementariedad que Dios estableció desde el principio. El versículo 24 comienza con la palabra por eso. ¿Y qué dice el resto del versículo 24? ¿Alguien ya tiene la Biblia abierta? ¿Qué dice el versículo 24? Génesis 2.24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Ok. Cuando la Biblia usa esa palabra conectiva, por eso, o por lo tanto, ¿qué quiere decir? Es decir, que basado en lo anterior, entonces, ¿basado en qué? Basado en que el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Basado en que Dios había creado varón y hembra a su imagen. Basado en eso. Basado en eso. Por lo tanto, el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser, una sola carne. En otras palabras, vemos aquí la conexión. Versículo 24 comienza con la palabra, por eso, conectando la intimidad de una sola carne con la complementariedad de una mujer que fue sacada del hombre, y ella es formada del lado del hombre para ser una criatura distinta del hombre, en este caso, para poder reunirse con el hombre del cual ella fue sacada. Complementariedad. También la naturaleza de la unión de una sola carne presupone dos personas de dos sexos opuestos y otra es de ningún tipo, de ningún otro tipo de relaciones. El varón y la hembra pueden llegar a ser una sola carne porque su unión no es simplemente una unión, sino una reunión. La reunión, la reunión de dos seres diferenciados, distintos, con la una hecha del otro, y ambos hechos el uno para el otro, y el matrimonio es una reunión de los dos. Y en tercer lugar, procreación. Uno de los propósitos del matrimonio es la procreación, aunque no es el único, obviamente. Dios manda la multiplicación en el capítulo 1, en el versículo 27 y 28 de Génesis. Vemos este principio aún más claro en Malaquías 2, versículo 15. Es uno de mis favoritos. Malaquías. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia, o literalmente, simiente dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. O es decir, que no se divorcie de ella. Ok. Entonces, aquí vemos el propósito. Uno de los propósitos para esta reunión es la procreación, y no solo una procreación biológica, pero que es lo que Dios está buscando por unir a un varón con una hembra, hombre con mujer. Que es lo que Dios desea que salga. Descendencia. ¿En qué sentido? Hijos. ¿Para quién? Para Dios. Para Él. Entonces, no estoy, no he cumplido mi deber solo por tener a cinco hijos, biológicamente hablando. Yo cumplo mi deber por, ¿cómo? Señalos. Sí, disipularlos a que sean para su creador. Entonces, bueno, mi esposa y yo constantemente, y hasta hoy, no hemos dejado de orar hasta que nuestros hijos ya son muy, muy viejos. No, es que cualquiera puede desviar en cualquier momento. Puede vivir la tentación en cualquier momento. Oramos constantemente como Job también oraba por sus hijos constantemente. Oramos por nuestros, y hasta tratamos de disipular a nuestros hijos e hijas constantemente. Es que nunca dejamos esa responsabilidad. Es que es un deber. Es el propósito que Dios nos ha dado para el cual tener a hijos. No son míos. Nunca eran míos. Nunca. Nunca. Cuando nacieron de inmediato, aquí. Son tuyos. Son tuyos. Y entonces hay que empezar desde el vientre a cantarles himnos de alabanza y a contarles el evangelio. Y no estoy bromeando. Tenía una pianista en la iglesia, aquí en esa área. Y su testimonio fue que como bebé, sus primeras palabras eran alabanzas a Jesucristo. Sus primeras palabras eran, ¿por qué? Por la forma en que sus padres le habían presentado a Dios. Entonces, existe este matrimonio porque Dios busca simiente dada por él y para él. En efecto, malaquíes está diciendo que la razón por la cual Dios los hizo, uno, es para que ellos le dieran a él simiente santa. Y malaquíes hace referencia para respaldar su punto al pasaje en Génesis 2.24. Para ser equilibrados, no sería correcto decir que el único propósito del matrimonio es el de la procreación o que la intimidad sexual fue dada solo para procrear. Pero sería de igual manera un error pensar que el matrimonio pudiera ser definido sin referencia ninguna a la expectativa de tener hijos como resultado de la relación de una sola carne. Y conclusión, obviamente, ningún tipo de relación homosexual cabe dentro de este punto ni corresponde a puntos hechos en letra A y B. La A es que no pueden tener una relación de complementariedad y B tampoco son dos sexos opuestos que experimentan una reunión. Entonces, en ninguna de esas categorías cabe una relación homosexual. Jesús también refuerza esta enseñanza en los evangelios. Y no voy a leer todo, pero solo Marcos 10 dice en versículo 8, Y los dos llegan a ser un solo cuerpo. Jesús mismo había memorizado el libro de Génesis. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, Jesús enseñaba, y lo que él enseñó fue bastante claro. El sexo se disfruta exclusivamente en el contexto del matrimonio monógamo. También este matrimonio existe solamente entre dos personas, hombre y mujer. También que viven en una relación complementaria y diferenciada. Son iguales y distintos. El matrimonio es así, monógamo, complementario, exclusivo, de dos sexos distintos, que dependen el uno del otro basado en el orden de la creación. ¿Quién fue creado primero? Adán. También de la manera. ¿Qué fue la manera? Dios sacó la costilla y formó a la mujer. Y también el propósito. O los propósitos. Entonces, ¿para qué Dios creó dos sexos? Porque quería a hijos. Exacto. Entonces, no hemos tocado ni los puntos más profundos, pero ¿qué otro propósito tiene el matrimonio? Bíblicamente, teológicamente, ¿cuál es el propósito del matrimonio? O sea, conformado a la imagen de Cristo. En la última parte de mi pasturado, en las bodas, siempre predicaba en los sermonitos, en la misma boda, acerca del romance cósmico. Y animándoles, si quieren verdad, quieren el romance, que por favor no destruyan el uno al otro. Es lo que hacen muchos. Mi esposa, no me satisface. Entonces, la forzamos a hacer cosas estúpidas. No. Es que la satisfacción, esta relación es para llevarme a otra. Es para que yo entienda que así ama a Dios. Así Dios ama a su novia. Y yo soy su novia. Y si voy a experimentar la satisfacción que mi corazón desea, en el área de la intimidad, que David Morán permita que esta relación humana lo dirija al romance cósmico. para encontrar la satisfacción. Un versículo, ya vamos a examinar varios textos bíblicos, pero uno que siempre me ha convencido es el de Salmo 16, 11, que habla de la resurrección de Cristo. Sí, mil años antes de que Cristo resucitó, David profetizó la resurrección. Y de inmediato dijo que se encuentran placeres. ¿Dónde? A la derecha. A la mano derecha. Estamos diciendo así como C.S. Lewis. ¿Tienes ese otro? ¿El primero? Sí. Con micrófono. Si nos encontramos con la realidad de que nada nos satisface en este mundo, la explicación más probable es que somos hechos para otro mundo. Oh, quizás, sí. Bueno, como ya dije, la COVID nos satisface porque nos engordamos. ¿Qué pasa? Y el sexo no nos satisface porque muchos buscan experiencias fuera del matrimonio o buscan o insisten en cosas bárbaras con la misma pareja. No, es que esta es una señal, es una guía para dirigirme a otro mundo donde todos mis deseos se cumplen. Muy bien, vamos a volver a ese tema al ratito. El apóstol Pablo también expone estos principios en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice, en versículo 8, De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. En versículo 11 dice, Sin embargo, Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así es como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo proviene de Dios. En otras palabras, la mujer procede del hombre, y es para el hombre, y los dos dependen el uno del otro, y son iguales, versículo 3, de arriba, que no leímos, basado en las relaciones entre los miembros de la Trinidad, y se complementan. Una relación sexual, un matrimonio entre miembros del mismo sexo, no califican en ninguna de estas áreas. Pero para que, no quiero ir demasiado rápido, entienden que esta analogía de la unidad del esposo con la esposa, y también, perdónenme, de la autoridad, que enseña, capítulo 11, versículo 3, del esposo, en relación con su esposa, refleja, según este texto, versículo 3, la relación entre el padre y el hijo. ¿Entendido? Entonces, el padre tiene autoridad sobre el hijo, ¿pero el padre es superior al hijo? No. ¿El hijo es inferior al padre? No. Y en esta nota voy a estar dando más ejemplos, más ilustraciones de esto, porque tenemos un montón de relaciones humanas, que también, donde hay igualdad, pero también roles y papeles. donde hay autoridad y sumisión con igualdad de esencia. En cualquier trabajo existe eso. Cualquier jefe en el trabajo tiene un montón de personas que para la buena función del trabajo tienen que obedecerlo. Quizás ese jefe no tiene ninguna de las competencias de estas personas que él está dirigiendo. Pero por eso han reclutado a personas que tienen dones y competencias distintas o distintos a los que tiene él. Pero él tiene que llenar su papel. ¿Cuál es su papel? Dirigir. Dirigir, organizar, administrar, sobrever. Bueno, colocar. Es un papel nada más. El Padre envió al Hijo. El Padre decretó todo. Pero el Padre no vino. ¿Quién vino? El Hijo. El Padre no murió en la cruz. El Hijo. El Espíritu Santo tampoco murió en la cruz. El Espíritu Santo toma lo del Padre y del Hijo para dármelo. El Espíritu Santo es igual al Hijo o al Padre, pero no es inferior al Padre ni al Hijo. Entonces, si nosotros, si Dios ha establecido, y sí ha establecido, relaciones de igualdad en el matrimonio y en la iglesia, pero a la vez Dios ha establecido relaciones con papeles, hasta con autoridad y con obediencia. Y eso no va en contra de ninguna idea de no hay respeto, no estamos practicando la igualdad. No, estamos practicando la igualdad sabiamente con papeles, así como Dios ordenó. Muy bien. Entonces... ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Eso es precioso el diseño de Dios, es maravilloso, ¿no? Ahora, en un mundo caído, pues esas relaciones se han alterado de tal forma que en vez de que el hombre sea como Dios lo diseñó, muchas veces ha oprimido a la mujer, ¿no? Y por eso han salido todas estas cosas de feminismo y tantas cosas, ¿no? Y al revés también. Sí. Sufrimos nosotros también mucho. La mujer ha querido tratar de superar al hombre o de mejorar al hombre y se cree hombre y ha tomado el papel del hombre y ha dejado los hijos en la casa, que los cuide otra gente. Pero porque estamos en un mundo caído, entonces ese diseño hermoso está desfigurado y por eso no funciona porque somos caídos, ¿no? Es bien difícil que funcione, ¿verdad? Muy bien dicho, gracias. Y cuando llegamos a esa categoría pastoral, voy a confesar a todos los pecados de los hombres. Y vas a confesar todos los pecados de las mujeres, ¿verdad? Muy bien. No, es que lo que Susana dice es que es totalmente correcto. Y tenemos que empezar ahí confesando que hemos abusado este diseño. Hombres y mujeres abusan de varias maneras. De suprimir, pero también de abdicar responsabilidades. Entonces, de ser muy pasivos. Mujeres demasiado pasivas. Erróneamente pasivas. Y que, bueno, que Dios no me dio a esa mujer. Muy bien. ¡Gracias! Gracias.